Pedro De Gea, vicepresidente del Mar Alicante. Lo decíamos y lo hemos dicho hasta el cansancio, se va la más grande. Sí, se va la más grande, se va sin duda la más grande, ahí está la prueba. No hay nadie en el pabellón que no haya querido estar con ella. Luego se ha hecho más de mil fotos, tiene 500 peticiones para la camiseta. Ella aún en el último partido ha tenido que ser ella la que meta el golpe y clasifica al Mar Alicante para que juegue un año más en Europa. Creo que no habrá otra comodidad. Sinceramente va a ser muy difícil, es Isabel Ortuño y a partir de ahora a esperar que tenga niñas, como tú dijiste, para ver si conseguimos por lo menos el ideal. Hablábamos con Isabel y le decíamos, se va la más grande a lo grande, dejando su equipo en Europa. Sí, como te ha dicho, ha tenido que meter el gol. Y hay una cosa que ella dijo en la rueda de prensa de expedida, me voy porque soy capaz de todo. Hoy ha peleado, ha luchado, se ha embrujado, se ha echado el equipo a la espalda cuando parecía que estaban un poquito alicaídas por la coyuntura económica, por la situación. Se ha hecho el equipo a la espalda y ha dicho que es mi último partido. Y yo salgo por la puerta grande y el Mar sale por la puerta grande. Ha contagiado a la jugadora y yo creo que sin duda ha dejado al Mar Alicante donde ella quería dejarlo. Con todos mis respetos hacia el Pitu Rochelle, Isabel Ortuño se va, deja el balonmano en la catedral. Sí, deja el balonmano en un pabellón que posiblemente hoy hubiésemos, no hubiésemos podido gozar de estas circunstancias. Sabíamos que el Edda lo iba a poner difícil, pero no pensábamos que no lo iba a poner tan difícil. Se necesitaba esta presión, se necesitaba este griterío, se necesitaba esta gente apoyando. En el Pitu a veces nos encontramos un poquito desangelados. Hoy las jugadoras se han sentido animadas, las jugadoras contrarias se han sentido intimidadas y yo creo que hoy la catedral ha cumplido su misión, el Mar ha cumplido su misión y la afición darle un 10 sobre 9 porque creo que ha estado espectacular. ¿Quién decía que el balonmano no llena pabellones? El balonmano llena pabellones y más que lo puede llenar. Ha sido un único partido y ahí ha estado la presión. Si fuese constante, si la unión de la cantera, si los papás ven a las niñas, si las niñas mayores van a enseñar a las niñas pequeñas, yo estoy seguro que el balonmano en Alicante tiene mucho futuro y el balonmano femenino en Alicante tiene muchísimo más trabajo. El hecho de que hoy se haya jugado en la catedral, en Agustinos, ¿es de alguna manera un mensaje de lo que tiene que ser el futuro? Es un mensaje de que se han hecho, bueno, de que se dedicaba toda esta presión, se ha hecho la prueba, yo creo que la prueba ha sido sobrevaliente y queremos que estén todos contentos. Las jugadoras, el director deportivo, el entrenador también tiene que dar su opinión sobre cómo ha sido este partido. Me comenta el entrenador que efectivamente se han sentido muy arropadas, él mismo se ha sentido arropado y habrá que sopesar y analizar, pero el resultado yo creo que ha sido mucho más efectivo. Gracias vicepresidente. A vosotros.